Hola gente, ¿cómo están? Aquí les traigo la tercera parte de información sobre las iguanas verdes, para que te ayude a conocer mejor a tu mascota o a ese animal de rasgos prehistóricos. Comencemos. El estado de conservación de esta especie es de preocupación menor, pero esto no quiere decir que esté exenta de los riesgos que conlleva el deterioro alarmante de su hábitat y el de muchos animales por la deforestación masiva. La comercialización de las iguanas se encuentra bajo licencia especial, ya que están listados en el CITES, por sus siglas, que es el Centro Internacional de Especies de Flora y Fauna en Peligro. Inevitablemente, en un futuro, la única manera de conseguir ejemplares para los aficionados será la reproducción en cautividad. Debido a la caza sin control en diversas regiones de diferentes países de América, las poblaciones han disminuido de manera significativa, como es el caso de otros animales. Actualmente, existen muchos planes de conservación en diferentes estados de México, siendo uno de los más importantes Chiapas en diferentes biosferas. Warner y Ray, 1987, mencionan que al nacer una iguana pesa unos 12 gramos y su cuerpo mide 7.3 centímetros. La tasa de crecimiento, que varía mucho entre los individuos, es de 0.23 milímetros por día en un promedio al estado natural. Después de un año, mide unos 15 a 16 centímetros y pesa 120 a 130 gramos de promedio. Si sigue creciendo con el mismo ritmo, al final del segundo año su cuerpo medirá 24 centímetros y su peso estará en unos 480 gramos. Al tercer año puede reproducirse por primera vez, pero parece que algunas iguanas no lo hacen hasta el cuarto año. También hay hembras que son suficientemente grandes para reproducirse en el segundo año de vida. Con la reproducción, la tasa de crecimiento disminuye. No se sabe durante cuántos años la iguana vive y se reproduce en su medio natural, pero se estima que puede ser alrededor de 10 años. A los 30 meses de vida se pueden considerar adultas. Su reproducción es anual y coincide con el final del periodo seco e inicio de las lluvias. Esto posiblemente está asociado con la mayor oferta de alimento. Colocan sus huevos en barrancos y playas en túneles construidos de 10 a 12 pulgadas de profundidad, donde logran crías relativamente abundantes. El tiempo de incubación es en promedio 75 días. Las hembras prefieren anidar en lugares arenosos, cerca de fuentes de agua y dependiendo de su tamaño pueden poner entre 18 a 60 huevos. Los huevos pesan y miden en promedio 4 gramos y 3.8 centímetros de largo por 2,7 centímetros de ancho. Al nacer, la iguana pesa aproximadamente 12 gramos y su cuerpo mide 7 centímetros sin cola. En vida libre, se estima que logran sobrevivir apenas el 25% de los neonatos. Al primer año, sobrevive el 3% y solo el 1% llega a adultos. El ciclo, según Ancon 1993, dice que la secuencia de dicho ciclo asegura que los huevos puedan incubarse durante la época seca y las crías inician su nacimiento en la época lluviosa, asegurando de esta manera abundante alimento, brotes y hojas nuevas y protección para las pequeñas iguanas. Tocars, 1995, indica que en la iguana verde, iguana-iguana, se encuentra en un rango de dominancia. El macho está determinado por la habilidad de estos para monopolizar recursos importantes para las hembras, una gran roca para tomar el sol. En un recinto grande, seminatural, y los machos que controlan los recursos de importancia para las hembras dentro de sus territorios atraen más machos potenciales. Sin embargo, si esto puede ser interpretado como que las hembras en la naturaleza juzgan a los machos por los recursos, el control de los machos es algo cuestionable a la luz del hecho de que los machos grandes y dominantes en la naturaleza defienden pequeños territorios de apareamiento, que no parecen poseer ningún recurso necesario para las hembras o sus crías. Música 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 Bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte y espero que el video les haya servido mucho para el conocimiento de sus iguanas. Hasta el próximo video. Música